Hoy hablaremos sobre la memoria RAM DDR5 Pero antes, un anuncio de nuestro patrocinador PopCase es una tienda online que vende claves de juegos, programas para PC y, como no, claves para Windows 10 Son claves OM originales y de por vida Para esto necesitas registrarte en la página web, luego buscar una clave para tu sistema operativo En este caso elegiremos esta clave de Windows 10 Pro que está en oferta Una vez agregado a tu carrito, puedes usar mi código de descuento para bajar aún más el precio final Ahora solo queda pasar por caja, recomiendo pagar con Paypal que es más seguro La Key aparecerá directamente en tu cuenta La activación es fácil con estos pasos Y como verán, la Key es de por vida Gracias BobCase por patrocinar este video Más información y links en la descripción Estamos casi al final del ciclo de vida de la RAM DDR4 Y en este video veremos que es lo bueno y lo malo que nos ofrecerá la RAM DDR5 para animarnos a dar el salto El cambio de DDR3 a DDR4 fue un avance muy pequeño y nada revolucionario Pero el cambio de la RAM DDR4 a DDR5 es un salto muy importante que impresiona en varios de sus aspectos En primer lugar, la RAM DDR5 tendrá un mayor ancho de banda de la memoria DDR5 puede ofrecer más de dos veces el ancho de banda en comparación con DDR4 Mientras que DDR4 tiene un ancho de banda de 3.2 Gbps, DDR5 tendrá inicialmente 4.8 Gbps Si comparamos una memoria DDR4 y DDR5 a ambas de 3.2 Gbps, DDR5 tiene más ancho de banda en la misma frecuencia Cosa que lo hace sobresalir por encima de DDR4 a pesar de que ambos tienen la misma frecuencia Y con DDR5 de 4.800 MHz, que se espera que esta frecuencia sea lo normal y lo estándar dentro de poco La diferencia del ancho de banda es bastante amplia Pero, al principio no vamos a tener un doble de rendimiento como se dice en varias páginas web Solo tendremos un aumento de rendimiento de un 50% al momento de su lanzamiento para el público en general Se ha prometido que más adelante cuando DDR5 esté más establecido en el mercado Y los fabricantes ya estén más acostumbrados con la memoria RAM DDR5 El ancho de banda llegará hasta los 6.4 Gbps, incluso hasta los 8 Gbps Esto es importante para procesar datos intensivos generados por tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático Que son tecnologías que lideran la cuarta revolución industrial Otro detalle sobre la salida de la memoria DDR5 es que bajará el precio de la RAM DDR4 Y para aprovechar esas rebajas te recomendaré una cosita Muchos ya sabrán que en estos días Aliexpress celebra su cumpleaños Y seguro que ya les habrán spameado con miles de correos y notificaciones con supuesto descuento de hasta un 70% Pero si de verdad quieres ahorrar, te recomiendo usar Letyshops Porque no solamente vas a ahorrar Sino que vas a recuperar parte del dinero que gastes en tus compras online gracias al cashback y a las más de 3.000 tiendas afiliadas Como PC Componentes, Shane, El Corte Inglés, Telepizza, Eneva o Lid Y es que Letyshops, aparte de web y aplicación móvil Tiene una extensión muy útil que nos permite comprobar el historial de precios de un producto Ver la valoración de un vendedor Comprobar las opiniones de otros clientes, etc. Mi consejo, instálalo No te tomará ni 2 segundos y te hará ahorrar unos cuantos dólares en tus compras online En la descripción de este video les dejaré los links para instalarlo y también para registrarse en la plataforma Pero vamos a la parte más interesante del video Y es que hasta el próximo 5 de abril Los chicos de Letyshops se suman al onceavo aniversario de Aliexpress sorteando 11 ordenadores como los que estás viendo en pantalla El pack completo, torre, monitor, ratón, teclado, auriculares y una alfombrilla Si quieres llevarte uno solo tienes que ir al Instagram de Letyshops y en el link de su perfil encontrarás toda la info para participar Y ahora seguimos con el video Segundo, las primeras memorias DDR5 tendrán una frecuencia inicial de entre 3200 MHz hasta los 6200 MHz Siendo la frecuencia de 4800 MHz la frecuencia estándar y la más común que vamos a tener en nuestras computadoras Se ha prometido que tendremos memorias que alcancen la frecuencia de 8400 MHz más adelante Ya sabemos que es común encontrar memorias DDR4 de 3200 MHz e inclusive de hasta 4000 MHz El detalle está que para alcanzar esa frecuencia de 4000 MHz lo tienes que hacer mediante overclock Y al hacer eso estas memorias pasarán de consumir 1.2 voltios a 1.3 voltios o más Tampoco olvidemos de que esas memorias tienen un precio muy elevado Mientras que con DDR5 al tener esas frecuencias de base Simplemente colocarás tu memoria RAM, activarás el perfil XMP y listo No tendrás que hacer nada más Con la llegada de la RAM DDR5 el nuevo estándar y lo común será comprar memorias con una frecuencia de entre 4000 y 6000 MHz Eso dependerá de la placa base y del procesador de tu elección Es común que las primeras placas base que sean compatibles con estas nuevas memorias RAM Tengan una compatibilidad en la frecuencia muy baja Un claro ejemplo fueron las primeras placas H110 y A320 Que con las primeras DDR4 solo soportaban memorias con una frecuencia de 2133 MHz hasta los 2600 MHz Al igual que los modelos de alta gama tenían una compatibilidad idéntica a las placas H110 y A320 Pero también eran compatibles con memorias DDR4 de mayor frecuencia Aunque mediante overclock Luego de eso continuaron saliendo nuevas placas base más pulidas en su fabricación Llegando a soportar frecuencias de 3000 MHz de forma nativa y sin necesidad de overclock El procesador también influirá en la frecuencia que tu RAM podrá alcanzar Un claro ejemplo son varios modelos Xeon como el 2620B3 que aún siendo compatibles con memorias DDR4 La frecuencia de la RAM era de 1866 MHz Equiparándose a la frecuencia de una memoria DDR3 Existen algunos procesadores de escritorio que también alcanzan una frecuencia muy baja de la RAM Aunque lo emparejes con una memoria DDR4 de mayor frecuencia El procesador no podrá aprovecharla y se quedará estancado en la frecuencia más baja El tercer punto a destacar sobre estas memorias DDR5 es su consumo El consumo de las memorias DDR4 son de 1.2 voltios Con DDR5 esto se reduce a los 1.1 voltios No es una disminución que impresiona, más bien era lo que se esperaba viendo la evolución de sus predecesores Pero hasta ahora, en la mayoría de casos, era la propia placa base quien se encargaba de administrar la energía para la RAM Con DDR5 esto va a cambiar Será la propia memoria RAM quien podrá administrar y gestionar su propia energía y consumo Esto será gracias a un circuito integrado en la misma memoria RAM Esto en teoría hará que la RAM DDR5 sea más eficiente Y deja a los fabricantes de placas base sin algo más para presumir Han notado en sus placas base esas cositas que siempre están al lado de las ranuras para la memoria RAM O por algún otro lado que esté cerca Esos son los BRM que se encargan de la eficiencia energética para las memorias RAM Su trabajo es regular el voltaje y entregar la cantidad correcta a las memorias RAM que están en la placa base Ahora, esas cositas o algo parecido ya vendrán incluidas en la memoria RAM DDR5 Por lo cual, eso de ahí ya no será necesario Aún así, estoy seguro de que los fabricantes de placas base buscarán términos muy técnicos Para venderte sus placas con alguna supuesta tecnología revolucionaria para tu memoria RAM y así cobrarte de más Pero nada de eso les va a servir porque será la propia RAM DDR5 quien lleve la rienda de su propio consumo y gestión energética DDR5 adopta por primera vez código de corrección de errores y comprobación y depuración de errores Lo que lo asemeja a ser casi como una memoria de servidor como estas que usamos en placas chinas o de marca Tal parece que en la quinta generación de memoria RAM, las memorias de servidor como estas ya no tendrán su versión DDR5 O tal vez sí El cuarto punto es que ahora una sola memoria DDR5 podrá trabajar en dual channel Así como lo escuchas, solo bastará una memoria RAM para aprovechar las bondades del dual channel Como lo vimos en el tercer punto, la RAM DDR5 será más eficiente y podrá administrar su propia energía Lo que le permite lograr este gran avance Básicamente, una memoria RAM DDR5 será capaz de proveer dos subcanales de memoria de 32 bits Puede hacer dos operaciones de 64 bits en el mismo tiempo que una RAM DDR4 logra hacer una sola operación Aún así, como estás viendo en pantalla, esos canales son muy pequeños, más estrechos comparados con un solo canal DDR4 Por lo cual, esto resulta ser un problema Para tratar de aplacar este pequeño problema, DDR5 presenta una nueva característica Duplica su grupo de bancos de 4 en DDR4 a 8 en DDR5 Ayudando a mitigar la penalización de rendimiento del acceso secuencial en la memoria Esto es difícil de explicar, hasta ahora no logro entenderlo del todo Pero solo quédense con la idea de que al tener 8 grupos de bancos Hará que tener ese pequeño doble canal valga mucho la pena Esto no quiere decir que de ahora en adelante usaremos una sola memoria RAM para aprovechar el dual channel Lamentablemente seguirá siendo obligatorio usar dos módulos de memoria RAM como lo hemos venido haciendo hasta ahora Pero al menos esta tecnología ya está implementada Solo falta que procesadores y placas bases salgan pulidos para aprovechar al máximo las bondades de la RAM DDR5 Por último, con DDR5 llegaremos a tener memoria RAM de 128 GB o más Esto es en el caso para PC de escritorio o para simples mortales como nosotros Para servidores y datacenters es otro mundo y ellos podrán contar con memoria de mucha más capacidad Pero aún así nos emocionen, si con DDR4 tenemos a nuestra disposición memoria de 32 y 64 GB Solamente son populares los módulos de 8 y 16 GB Con DDR5 tal vez empiecen a popularizarse los módulos de 16 y 32 GB Ahí está la opción y podemos tener hasta 128 GB de RAM en un solo módulo Esto es un gran ahorro de espacio y energía, así no tendrás que andar comprando varias memorias RAM para completar los 128 GB de RAM Te lo digo por experiencia propia DDR5 llega en un momento en el que el mundo tecnológico está basado en el 5G Vehículos autónomos, inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, big data y otras tantas aplicaciones DDR5 se puede utilizar para la computación de alto rendimiento para la próxima generación Y el análisis de datos basado en la inteligencia artificial Es probable que las primeras pruebas en juegos con DDR5 sean muy desalentadoras Ya que se han duplicado las latencias en estas memorias RAM Pero eso será en una etapa temprana Cuando la memoria DDR5 se asiente más en el mercado Es ahí donde veremos su verdadero potencial en el sector de los videojuegos Actualmente una memoria RAM con una frecuencia de 3200 MHz es la frecuencia más óptima que puedes llegar a tener Los juegos actuales y los que estén por llegar no necesitarán más frecuencia que esa DDR5 ya está a punto de salir Varios fabricantes como Asgard, Team Group y Adata ya están fabricando sus memorias DDR5 Para ser lanzados a finales de este año 2021 Además ya está siendo implementado en varios dispositivos electrónicos y de consumo Para los que no sepan, los chips de la memoria RAM se fabrican a base de obleas de silicio Y ahora mismo estamos pasando por una escasez de este material Pero aún y con toda esa escasez, todo parece indicar que para finales de este 2021 Ya veremos componentes de PC compatibles con DDR5 AMD implementará la RAM DDR5 con su Ryzen 6000 y su nuevo socket AM5 Por el lado de Intel, DDR5 será compatible con la doceava generación de sus procesadores Y esta usará un nuevo socket, LGA1700 Cuando DDR5 ya esté en el mercado y podamos armar nuestras PCs con estas memorias Yo esperaría uno o dos años para dar el salto a DDR5 Ya que ese es el tiempo que yo creo que ya tendremos placas base y procesadores más optimizados Para aprovechar una memoria RAM ya madura Con una frecuencia base muy alta y con la mayoría de sus características ya implementadas Dicen que DDR5 tendrá una frecuencia base de 4800 MHz Pero no será desde el primer día del lanzamiento, eso estoy seguro Solo denle una mirada a la evolución de la memoria DDR4 que todos ustedes han sido testigos En este video he resumido mucha información No he brindado datos técnicos y rebuscados porque eso sería repetir lo mismo que he leído de varias páginas web He dado una explicación de lo que yo he entendido Y solo he mencionado los datos más relevantes de la RAM DDR5 que yo consideré He dejado afuera muchas cosas innecesarias y poco relevantes Pero si quieren dar un vistazo para más detalles les dejaré los enlaces a las fuentes en la descripción de este video Gracias a los patreons y a los miembros del canal por su apoyo Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias Siempre me dicen que debo de spamear de que se suscriban, activen la campanita y todas esas cosas youtuberas Yo solo te diré, el que decide eso solamente eres tú ¡Suscríbete al canal!